Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Y te tengo que decir Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Amor te extraño tanto Que no sé ni qué hacer Baby regresa hoy a enloquecer Más deprisa tú no puedes ver Que yo te extraño tanto Que yo no sé ni qué hacer Si te sigo amarte igual que ayer Igual que ayer Que si decides regresar Hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer, ven y entrégate Es que no puedo aguantar Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Que si decides regresar Que no puedo aguantar Y de besarte igual que ayer Que se Watchêtre Más deprisa igual que ayer Y de besarte igual que ayer Que no puedo aguantar Que no puedo aguantar Como simplemente ayer Al quedarte igual que ayer Es que si atravies suika